La fecha, Viernes Santo, 1380. Estoy perdido. Todo lo que veo es madera oscura rodeándome. Bestias que me persiguen. ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Estoy soñando? ¿Quién es este que veo? El fantasma de Virgilio se presenta ante mí. Ven conmigo, Dante, me suplica. Ven conmigo. Me encuentro ante las puertas del infierno. Los siete círculos infernales arden con los llantos. Son los desgraciados y los malditos. Sus lamentos anulan mis sentidos. Sobre las puertas del infierno se leen las siguientes palabras. Oh, vosotros los que entráis, abandonad a toda esperanza. Yo entro en el limbo, la región donde las almas de los ni buenos ni malos pasan la eternidad, persiguiendo un estandarte negro, atormentados por avispones y gusanos. El barquero Caronte me lleva ahora a través del río Aqueronte, a la verdadera frontera del infierno. Nivel por nivel descendemos, más y más profundo, hacia las entrañas del verdadero infierno. En primer lugar, veo a los paganos que murieron sin conocer a Cristo. Veo lo perverso en aquellos que sucumben a durar. Veo a los glotones que sobreviven a una lluvia de inmundicia y excrementos. Veo a los ávaros y a los pródigos. Finalmente, llego a la laguna Estigia. Un excavado pozo negro dentro del cual los aturdidos y los manchados están condenados en su barro para la eternidad. Finalmente, el séptimo círculo del infierno me recibe. Un río de sangre hirviendo para los violentos y los suicidas. Veo a aquellos que han sido violentos hacia Dios. A aquellos que han sido violentos con la naturaleza. A aquellos que han sido violentos con las artes. En un desierto de arena ardiente. Veo en carne y hueso a Lucifer. El mismo diablo. A aquellos que han sido violentos con los enemigos sonrisa. Veo en carne y hueso a Lucifer. Es un desierto de arena. La naturaleza es el vario de�로 que nos planteó en el cetype de la naturaleza. ¡Suscríbete al canal! 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 Pasando por cada una de las terrazas, los ángeles borran una a una las letras de mi frente hasta que estoy totalmente limpio de pecado. Estoy listo para el paraíso. Gracias por ver el video 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 Pongo mi video Gracias por ver el 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 video